La tienda mexicana hacia Guadalmar, ok? Espero les guste el segundo viaje Hombre, salió Dios, aquí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 No, Ringo. I can't really see any of this. 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 I love you, Riuquita. Ya no se había querido así, I, I, I Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calmar Ella es mi fosso de mujer Oh, wow, es para elegir Oh, wow, es para elegir Ella es mi noche y mi alba Ella es cóerce para mi el mar Y Vida y su amante el Oh, wow, es para elegir Mueva a Cerruchito, mueva a Cerruchito que me lo llevo de aquí ok pues hemos llegado a walmart no vamos a ver aquí les echamos todo el parqueadero de walmart completito chero roquito que esta aquí en un carro al lado que me hizo enojar porque puse un carrito ya donde me iba a parquear pero pues todo bien verdad aquí vamos a terminar con nuestro segundo viaje aquí esta nuestra reportera la que estaba grabando por favor